un plis para agarrar más como que como que feeling oigan pues lo prometido es deuda yo les dije que hoy tenía una entrevista bien interesante con Ricky Barker seguramente ustedes se están preguntando quien es Ricky Barker yo creo que cuando los artistas empiezan de pronto nos sorprenden muchísimo y hay que apoyar el talento que está imponiendo pues nuevos géneros, nuevas propuestas y es el caso de este joven que ya está en línea telefónica un cantante y compositor que la verdad se inclina más por el género pop latino ya lleva pues dos años de trayectoria y le gustaría que le den la oportunidad de conocerlo obviamente y lleva canciones que han sido éxito en otros lugares y sobre todo en reproducciones en Spotify y su música la pueden escuchar en todas partes así que por eso hoy abrimos la conversación telefónica con nuestro amigo Ricky Barker ¿Cómo estás Ricky? Hola, hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, un gusto saludarte oye pues gracias por pues por comunicarte con toda la gente de la Cuenca del Papaloapan cuéntanos un poquito sobre ti Pues sí, mira, tengo soy de Monterrey 31 años hace dos años decidí lanzarme y empezar esta carrera como solista empecé este proyecto con ayuda y de la mano de mi queridísimo amigo Juan Solo increíble también cantante y compositor él ha sido hasta el día de hoy mi director y productor ya llevamos tres sencillos y como mencionaste somos este proyecto es 100% pop latino donde en cada canción hemos como experimentado y buscado sonidos diferentes en esta ocasión en esta en este sencillo que estamos promocionando se llama De Otro Planeta es una canción donde mezclamos pop y un poquito música regional y la verdad es que le está gustando bastante a la gente Oye, qué padre y qué padre que tengas el apoyo de Juan Solo que por cierto es alguien muy querido aquí en la Cuenca del Papaloapan también hizo sus primeros pasos por acá y ya no se ha dejado ver pero bueno lo importante es que tu concepto y tu propuesta musical se escucha en todas partes así que yo te quiero invitar a que le digas a todo el público que te siga en redes sociales Sí, claro sí, si quieren saber un poco más de mí escuchar más de mi música y ser parte de esa travesía los invito a que me sigan en todas mis redes sociales me encuentren como arroba Ricky Barque Oye y cuéntame un poquito sobre tus fechas te vas a estar presentando en festivales musicales conciertos ¿qué onda? Fíjate que este año al menos este primer semestre aún no ahorita nos vamos a enfocar cien por ciento a sacar más música a hacer más canciones para lanzar un primer EP para ahora sí después estarnos ya enfocando en presentaciones y pues ojalá algún día nos podamos conocer por allá No, pues es que eso es prioritario te queremos aquí en Tuxtepec Claro que sí para que nos cantes en vivo oye Claro Estaría padrísimo ¿no? que empieces a conocer cada una de las ciudades donde la gente te va a escuchar y pues obviamente que conozco un poco más tu concepto musical así que ¿qué te parece? por ahí me rolaron que estabas presentando un nuevo tema Sí, sí, sí esta canción se llama De Otro Planeta como te mencioné es una canción pop pero a la vez mezclamos un poco los sonidos regionales toda la música trae esa inspiración regional y es una canción que yo creo que se pueden identificar bastante porque es una canción que se le escribí a ese casi algo Ay, ay, ay el peor es nada No, no, no a esa relación que no se logró concretar estuvimos saliendo ahí un par de meses y al final después de mucha ilusión ella me dijo ¿sabes qué? mejor aquí lo dejamos El problema principal fue la distancia Pobre Jaime Sí, caray entonces después de esa tristeza y todo ese sentimiento fue que decidí escribir esta canción esta en específico la escribí con Juan y con Alex Trecci y pues bueno es una canción te digo dedicada a ese casi algo está muy buena Pero pues es que las relaciones a distancia o sea la verdad no funcionan amigo Sí de hecho esa era parte del tema de discusión de que ni tú ni yo queremos algo de lejos pero sí queremos intentarlo pero pues no está fue un sub y baja hasta que ella Está feo qué feo tu caso y dijo sí, caray pero bueno al menos se queda una bonita experiencia y una canción Pues para lo que para los que hemos vivido esto del amor a la distancia creo que nos vamos a identificar así que ya la quiero escuchar preséntala Claro que sí para toda la gente que nos esté escuchando les presento este nuevo sencillo de otro planeta Y más ahorita que ya se acerca el 14 de febrero yo creo que hay que decirles que van a pasar la forever alone Vámonos con música Gracias Gracias infinita Ricky Barker por darnos esta oportunidad Te vamos a seguir en redes sociales Muchísimas gracias Esperamos pronto tenerte aquí en la cuenca del papalapá Nos dejamos con buena música Ponte EXA Que tú eres de otro planeta Apenas te conozco pero ya me tienes mal Los dos jugando